Y hay un reconocimiento también en España, salgarnos del gobierno de Chile, en España, de que este país ha tenido un progreso como muy pocos otros en América Latina, sino en Chile que es el que tiene el mayor índice de desarrollo humano en la región, eso fue confirmado año tras año, y me parece un poquito ideológico, por no decir desubicado, este análisis simplista que hace el embajador sobre lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. Al mismo tiempo está tocando intereses y sensibilidades muy especiales dentro de un sector que es el único que puede ayudar a este gobierno a salir de la situación en que se encuentra, que es la socialdemocracia tradicional, la democracia cristiana, o lo que son también los amarillos, este nuevo referente tan importante en Chile.